What it really means to live like golden, yeah we're golden, living good we're golden, they're about to see it shine, it's more golden. Intenté sacar el balón de la cancha y este fue el resultado. Carita fachera facherita. Bueno este fue el resultado y pues la verdad a saber por qué el balón no sale, esta es una curiosidad muy grande en DLS 22 que o sea este balón debería salir pero bueno cuídense cracks.